Bienvenidos de vuelta a donde está Chur este fin de semana del 9 de octubre. Enseguida pasamos por la localización, recomendación y el mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana. Pero antes, SuperMegazim, UltraHiper, brevemente pasamos por el patrocinador del canal y continuamos con el vídeo. Nuestro colega y patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda y carries en Destiny 2. Tanto PvE como PvP, pruebas de Osiris, mazmorras, incursiones e incluso propuestas personalizadas. No utilizan hacks ni nada que pueda afectar a la comunidad, es decir, que se le ocurran a la hora de hacer lo que hacen. Y cuentan con más de 7500 reviews positivas en Trustpilot. Este servicio es para aquellos que no tienen tiempo de conseguir lo que están buscando, para aquellos a los que les es imposible por tal y como se les da el juego al menos por ahora, y también para los que se quieren poner a prueba, porque podéis formar escuadra con ellos, es decir, hay varias formas de utilizar estos servicios y, como os digo, pero este servicio es para aquellos que lo necesitan, ¿vale? Y de entre todos los que hay, este es el que más os recomiendo. Así que si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. Como veis, Chur se encuentra aquí en la zona muerte europea. Así es, otra vez ha vuelto al mismo sitio y no sé qué le pasa a esta última temporada que hace lo que le da la gana. Os lo muestro en el mapa ahora rápidamente y, de nuevo, gracias por apoyar al patrocinador. Como os digo, significa mucho para el canal y para poder darle la caña que le estoy dando las últimas semanas, como habéis visto. En fin, aquí está en Valle del Viento, en la zona muerte europea, y esta semana nos ha traído el arma exótica bobina de Warcliffe, si no la tenéis 100%, hacéos con ella, muy buena en PvP y en PvE también, sobre todo con depende qué modificadores y en particular, obviamente, para enemigos cuando hay daño de arco, ¿vale? Que tienen escudos de arco. También tenemos con una vaina de gusano, buenísimo para cazador, con 63. Tenemos máscara de un ojo, sigue chetado, después de no sé cuántos nerfs, a 64, así que buena. Y tenemos Yermo de Felwinter, a 62, ahí estamos, así que bien, bien, bastante bien esta temporada. Tres cascos buenos ahí. Para empezar, como viene de Warcliffe, ya os he hecho la mini-review, como os digo, merece la pena haceros con ella. Luego tenemos Corona, vaina del gusano, buenísima, porque hace que al esquivar, regeneres la salud automáticamente, ¿vale? O sea, muy bueno. O sea, recupera, por cierto, salud y escudo, y como os digo, muy bueno en PvP y en PvE, porque te puede salvar de muchas ocasiones. Luego, para Titanes, tenemos Máscara de un ojo con venganza, que resalta al enemigo que se atreva a dañarte, y encuentra y destruye a tu enemigo, perdón, encontrar y destruir a tu enemigo, te proporciona un sobrescudo. Como os digo, muy notable, ¿vale? Y sigue chetado, resumiendo, ¿vale? Luego, finalmente, tenemos Yermo de Felwinter para hechiceros, con el fin del Señor de la Guerra, que hace que los golpes finales cuerpo a cuerpo solares, de arco y de vacío, creen una explosión de energía que debilita a los enemigos más cercanos, y las bajas de enemigos más poderosos con remates y golpes aumentan el radio de la explosión y alargan el efecto de debilitamiento. Muy notable. No sé si voy a terminar pillándolo, ¿vale? Porque está a 62. A ver, espera, vamos a ver, vamos a ver, cruzar los dedos, estoy en medio, tiene que ser algo bueno. Así que... ¡Joder! No sé, ¿veis? ¿Veis lo que quiero deciros? O sea, no sé cuántas de estas tengo ya, porque es que en el depósito tengo más. ¡Ey! A 67, es decir, es una mierda, o sea, no es el exótico que más uso para nada, pero no paran de darme exóticos de estos, y al menos cada vez son mejores, ¿vale? Este es a 67, tampoco me puedo quejar tanto, así que ahí está eso. En fin, vamos a pasar al mapa de las pruebas. Esta semana el mapa de las pruebas de Osiris es El Caldero, así que mucha suerte con ello, mucha suerte con las recompensas, bendiciones, checaos el montón de vídeos que os he subido últimamente porque YouTube no ha notificado correctamente de ellos, checaos el sorteo en la descripción, bendiciones, decid a vuestra madre que la queréis, más bendiciones, buen fin de semana, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!